¿Qué onda mi gente bonita? Nuevo día, son las 4 de la mañana Estoy en el aeropuerto Y me estoy yendo para Perú A ver a mi amigo el cole Pegué cortezuki de barba Déjenme saber si le gusta ahí Estoy con My Beach La Juliette Juliette francés Francesa Sorry Nos vamos para Perú Estamos acá 4 y 40 sale el vuelo A las 8 llegamos a Perú Voy a ver al Colo Que es mi hermano de la vida Lo conozco desde que tengo uso de razón Y bueno gente, nos vemos ahora en un rato ¿Estás feliz? Sí, estoy enferma, pero estoy feliz Siempre enferma Sí, escuchas mi voz, ¿no? Se compró una botella de vino para tomar en el avión Estoy enferma Estoy enferma Veja el vino que te compras En el avión Explica por qué tienes que... Necesito beber Porque estoy miedo de un avión Así que voy a beber esto Por... 5 horas ¿4? 5 horas Y voy a beber Es bellísimo Es bellísimo No salió No salió ni un solo día de fiesta con los pibes Y ahora se va a tomar una botella de vino Nos vamos... A Perú Perulandia Así que... Vamos a ver qué onda Sí 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 Obviamente Sí Es seguro Es mejor Es mejor ¿Crees? ¿Crees que es seguro? Sí 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 No salió Me va a estar esperando acá mi amigo el colo, espero que esté acá ahora Ah ya es tu casa Hola ¿Todo bien? ¿Dónde está el colo? Muy bien Voy a levantarlo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ah! 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 ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Abrí! ¡Bien! ¿Estás en pelotas? No, amigo, estás en el... No, amigo, estás en el... Está todo chivado Amigo... ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue? ¿Dori? ¿Colo? ¿Quieres probarlo? Sí ¡Dale! Mate 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 Llega Está caliente Llega ¿Está caliente? Normal Está rabia No, es normal Es como un chis Sí ¿Te gusta? Es como un chis Sí, dijo de compromiso que le gustó, no le gustó nada Miren la nave que tiene mi amigo en Perú Voy a manejar yo hoy Sí ¿Sí? Vamos a comer en un restaurante con los chicos. ¿A dónde vamos? Vamos a ir ahora a Barranco y después a Abujarán y después vamos al narcomadero. Como en Perú no hay aire acondicionado, no existe, Miren mi amigo, que lindo que es. Voy a buscar un ventilador para mí. Ese es un amigo. ¿Quién es tu mejor amigo? ¿A quién más? ¿A Clary o a mí? ¿A vos? ¡Jaja de puta! Vamos a verlo después esto. Estamos yendo a la de Comar acá, para el rey. De bienvenida. ¿Y qué querés comer? ¿Sushi? Bueno, algún lugar es sushi. El Narcobar es un centro comercial al aire libre. Cuando es de día, se ve el mar. Ahora de noche no lo van a lograr ver, o si no soy en la cámara, pero es espectacular. A mí me encantan. Estos miraflores, precioso. Es muy linda esta parte. Muy segura además, muy cuidada. Vamos a pedir varias entraditas y vamos a picar todo. Sí. Bueno, vamos a pedir. Pegamos el Cibiche, los Tequeños y la causa. Pisco Sour. Pisco Sour. Pisco Sour. Tienes 4 onzas de pisco. A la mierda. Cuatro cosas. Dos onzas de limón, parada de goma, chequeado con hielo y clara de huevo. Qué rico. Por eso es la espuma. Mira, Charles, me guarda los ojos. Dice que nos lo voy a mirar a los ojos. Qué pesca. Qué chupete. Espectacular. Pesca el día que es Corvina y el Angostino crocante. Es excelente. Uy, al menos el Angostino. Espanizado con salsa acevillada. Esto es un Tequeño, pero son diferentes a las de Argentina. Son mil veces más ricos. Ya conmigo es todo, amigos. Tremenda la comida épica. 10 de 10. Me acuerdo de comer un picante. Casi me muero, amigo. Casi me muero. Gracias, gracias. Qué rico, gracias. Comarándolo, saludo. México. Escuchen cómo dice perro. 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 De vuelta. Pero, ¿tienes un problema con el aire? Sí. Ah, ¿sí? ¿O hablas en Francia? No, hablas en inglés. Pegordo. ¿O tienes un problema con el aire? No, hablas bien en francés. ¿Bien? Sí. No, mira el signo. Miren lo que dice acá. Que no se puede permitir entrar armas. ¿Qué? El pico. Gracias. Y nos pedimos un pico sour de maracuyá. 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 Pero es Argentina maracuyá. Una heart. Corazón. Corazón. Corazón, sí. Bueno. Ahora estamos en el mercado de no sé cuál. Que están haciendo karaoke, creo. Oh, mexicano. Me encanta la comida mexicana. Oh, mi amor. Me encanta. Pero creo que está bien aquí. Está bien porque en el río de Janeiro, yo comía burritos. Ah, ¿qué? una burrito ¿No se escucha la palma? ¡Chicos! ¡Mandame ahí! Amigos, yo estoy enamorado de estas chicas ¡Míralos comer! ¡Es como un animal! ¡No, no, no! ¡La llevaré a casa con mamá! ¿Cuándo vas a México? ¿Cuándo vas a México? ¡No! Es genial, quiero volver Bueno amigos Me estoy diciendo del mercado este Ah Ok, ok Es lo mismo No No, no Recién recién se puso el El chupetín en la boca y me empezó a hacer como boca y yo pensé que me estaba haciendo como si fuese para que le eches un beso y me estaba diciendo si es rosa y yo le di un beso No entramos en un bar un pico de frutilla ¿Puedes ver eso? Ah, es tan diferente ¡Wow! 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 ¿Te gusta? Es dulce Es dulce Es dulce No, no, es dulce No, no, es dulce No, no, es dulce Me trajeron acá Esto como si fuese azúcar para rebajarlo Amigo, esto está re fuerte Bueno, termino la fiesta ¿Por qué me puse? Sí No se la banco No se la banco No se la banco No me la banque No me la banque Me No me La Banque No me la banque 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 Va, va, va 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 No me la banque No me la banque No me la banque No me la banque Con Tommy Tommy Mucha fiesta Mucha fiesta Bueno, gracias por ver Chau Gente Los amo Ya no estamos volviendo a casa Un beso Miren lo que son mis amigas Son más lindos Es en el abierto de hoy por hoy Y esta mañana conces Un beso Un beso Un beso Un beso Un beso que termino